Bueno, nuevamente funciona la institucionalidad. Este día el Juzgado Ambiental ha dado una resolución que le da 24 horas para retirarse de nuestro centro de operaciones, para desbloquear el centro de operaciones y liberar los 50 camiones recolectores que han tenido durante 5 días secuestrados las turbas de Mario Durán y Robando Castro, que buscan llenar la ciudad de basura, afectar el medio ambiente, afectar la salud de la gente, todo por un interés particular del señor Durán, que no le importa afectar a la ciudadanía. Lamentamos que a lo largo de estos 5 días la Policía Nacional Civil haya actuado como cómplice de las turbas de Mario Durán y de Robando Castro, prestándose a proteger a esas turbas, a esos terroristas que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad y que tanto daño le han hecho a nuestra gente, pero nos alegramos que finalmente ha salido la resolución una resolución positiva, una resolución en beneficio de la gente y que se cumpla lo antes posible.